¡Suscríbete! ¡Nenvia! ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ャパuesa Y ahora estoy cotizado Pablo Pablo Los demás ojo que se cuiden también Chino El Chobi featuring Piri Pablo, soy de Barrio.com Venimos ahora con una venda increíble por ahí para lo envidioso, el envidia Siempre hay envidia cuando uno está apurezando Ahora cuando uno está en el momento, momento la gente está tranquila, ¿como entiendes? Ahora en colaboración con este nuevo talento del público, Chino El Chobi Chino El Chobi, ¿como te sientes tú colaborar con Piri Pablo? Los demagogos que se agarren que venimos fuertes vengo con el más fuerte, de ahora y de todos los tiempos, Piri Pablo Pablo Piri Más no colaboración, o sobre la colaboración musical de DJ Plano con Pablo Piri Aquino El Chobi Pablo Piri Más no colaboración que no pueden negar que cuando tú me vete